Entérate patriota. Dime qué opinas de que 210 demócratas respaldan el plan para eludir a los republicanos de la Cámara en la lucha por el límite de la deuda. Amigos, como en una gran avalancha, casi todos los demócratas oscuros de la Cámara han respaldado un esfuerzo para evitar al presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, y presentar un aumento limpio del techo de la deuda para una votación que no incluya recortes de gastos para el gobierno federal. Pues amigos, bajo la dirección del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, y los demócratas oscuros, comenzaron a recolectar firmas para una petición de despido el miércoles por la mañana. Las peticiones de descargo pueden forzar una votación sobre la legislación incluso si el partido mayoritario se opone, pero la mayoría de los legisladores de la Cámara debe firmarla. Hasta el jueves por la tarde, 210 demócratas de la Cámara habían firmado la petición de aprobación de la gestión con la esperanza de forzar una votación sobre un aumento del techo de la deuda. Los tres demócratas que aún no han puesto sus nombres son los representantes Mare Pautolo de Alaska, Arqués de Hawái y Jared Golden de Maine. Por su parte patriotas, los republicanos han rechazado la idea de un aumento limpio del techo de la deuda sin condiciones previas. Aprobaron la ley limitar, ahorrar, crecer, que elevaría el límite de endeudamiento en 1,5 billones al tiempo que revertiría iniciativas clave de la administración de Biden y reduciría los niveles discrecionales del gobierno federal a lo que eran en 2.022. La oficina de Peltou le confirmó que firmará la petición y señaló un comunicado para explicar que la demora se debió a una tragedia familiar. Sigo apoyando las negociaciones en curso de todas las partes y creo que una petición de descargo para traer una solución de techo de deuda limpia al piso puede proporcionar una opción de respaldo valiosa. Actualmente estoy de duelo por la pérdida de mi madre, pero tengo la intención de firmar el petición de alta tan pronto como pueda regresar a DC, dijo Peltou le. La oficina de Golden remitió a Fox News Digital a un informe anterior en el que el congresista criticó la petición de despido. La oficina de Kassen no ha respondido a una solicitud de comentarios. Una petición de aprobación de la gestión requiere una mayoría simple de 218 votos, pero los demócratas solo tienen 213 escaños. Hasta ahora, los republicanos de todo el espectro se han unido detrás de su llamado a recortes de gastos para acompañar cualquier aumento del límite de deuda. Jeffries pidió a todos los demócratas que lo firmen en una carta a sus colegas enviada el miércoles por la mañana, a pesar de expresar cierto optimismo sobre la reunión del día anterior con los líderes del Congreso y la Casa Blanca sobre el límite de la deuda. Después de la reunión de la Casa Blanca, tengo la esperanza de que exista un camino real para encontrar una resolución bipartidista aceptable que evite un incumplimiento, dijo Jeffries. Sin embargo, dada la fecha límite inminente del 1 de junio y la urgencia del momento, es importante que se busquen todas las opciones legislativas en caso de que no se llegue a un acuerdo. No creo que vaya a ninguna parte, dijo McCarthy, refiriéndose al hecho de que casi todos los senadores republicanos han expresado su apoyo a su postura. Entonces, ¿es eso siquiera sensato? ¿Es eso siquiera ser productivo? ¿Es eso siquiera razonable? ¿Es eso responsable? Me parece que eso estaría jugando con un incumplimiento de Biden. Y tú dime qué opinas. Mil bendiciones para ti y familia.